Hola que tal amigos, me encuentro aquí en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, específicamente en el parque metropolitano, uno de los sitios más visitados por atletas, parejas, familias, ya que es un lugar concurrido donde todas las tardes, todos los días, todos los fines de semana vienen los san cristobalenses y los tachirenses a disfrutar de una tarde, estamos aquí en San Cristóbal y vamos a hacer un recorrido por algunos de los sitios emblemáticos de esta ciudad capital, vamos a descubrir uno de los mitos o una de las leyendas de San Cristóbal, uno de los sitios que aparece en las leyendas del Táchira, les hablo de El Árbol de los Arcaos, vamos a visitar lo que es la plaza Los Mangos Barriobreros y a descubrir por qué se llama El Árbol de los Arcaos y a qué se refiere este mito, vamos pues. El parque metropolitano es uno de los parques de mayor relevancia de la ciudad de San Cristóbal, lleva por nombre Parque Metropolitano Monseñor Alejandro Fernández Feo, fue inaugurado en 1979 y declarado Parque Recreacional el 7 de noviembre de 1991, se encuentra ubicado en la avenida 19 de Abril, es visitado por los habitantes de la ciudad y por los turistas, luego de salir del parque metropolitano hicimos un recorrido por la avenida 19 de Abril, pasando por el viaducto nuevo nos encontramos a un acróbata y decidimos observarlo, de allí continuamos hasta llegar a Barrio Obrero, lugar donde se encuentra el famoso Árbol de los Arcaos, bueno mis amigos ya estamos aquí en el famoso Árbol de los Arcaos, un sitio, la capilla de los Arcaos, me encuentro con la señora Marta Pineda, quien ella se sabe bien la historia de esta capilla o de este árbol, señora Marta nosotros estamos haciendo un vídeo donde le estamos mostrando a los tachirense y a los venezolanos, el mito que hay sobre el árbol de los Arcaos, usted nos puede contar este cuento verdad? Esta capilla la hicieron por los muertos, lo que pasa es que este árbol cuando hablaban mal, cuando eso hablaban mal de Pérez Jiménez o cuando eso era el gobierno de Pérez Jiménez, el que hablaba mal o que estaba en contra de ese gobierno, lo que hacían era lo traían y los horcaban, los amarraban y los tiraban y los horcaban en el mismo árbol, quedaban ahí en el árbol, por eso es que le dicen el árbol y la capilla de los horcabos, la capilla fue por los muertos que hubieron aquí, perdón, según lo que yo he escuchado cuentan que ahí a las dos personas que hay, al señor Francisco Gómez y Gabriel Chacón, los guindaron pero estos no se pudieron, sino que duraron ahí y les tocó bajarlos y enterrarlos, y enterrarlos, por eso es que están las capillas, ellos están enterrados ahí, correcto, sí pero no fueron ellos dos, fueron muchos que horcaron, lo que pasa es que esos fueron los dos como para poder hacer la capilla, pero fueron muchos los que horcaron ahí, toda aquella persona que hablara mal del gobierno, que hablaba mal del gobierno o estaba en contra del gobierno cuando Pérez Jiménez venían y los horcaban aquí, para que los bajaban o se los comían los animales, pero por eso es que existe la capilla de los horcados y el árbol de los horcados, porque en el árbol de los horcados, los dos últimos fueron los únicos que enterraron aquí. Ah, ok, ya, esto es historia tachirense, en todos los libros de cuentos están? Sí, ahí están todos esos, correcto, ahí aparecen. Bueno, muchísimas gracias por contarnos esa historia y... Llamo a la orden, claro. Hasta luego. Bienvenido al Táchira. Gracias. Luego decidimos dar un recorrido por Barrio Obrero, donde pudimos apreciar algunos centros comerciales y el Movimiento de Personas de San Cristóbal, para posteriormente llegar a una de las plazas más importantes y visitadas de esta ciudad capital. Les hablo de la Plaza María del Carmen Ramírez, más popularmente llamada Plaza Los Mangos. Hola que tal amigos, me encuentro aquí en la Plaza Los Mangos, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad capital. En esta plaza, acabamos de descubrir algo, en esta plaza se le rinde homenaje a una proce, pudiésemos decir, o a una persona que estuvo en lo que fue la conquista de Venezuela. Les leo. María del Carmen, heroica de la independencia, ilustre hija de San Cristóbal. Por su amor a la libertad, perdió su bienestar, su fortuna y la vida de su hijo. Padeció vejámenes, exilios, despojos y persecuciones. Fue la gentil anfitriona del padre de la patria en las visitas que el libertador Simón Bolívar hizo a esta ciudad. Murió en la mayor pobreza el 5 de febrero de 1865, homenaje de la Fundación Movimiento Tachirense de Mujeres, 1994 Banfuante. Aquí se le rinde homenaje a esta heroica de la patria. Pueblo estandole. Pueblo estaraba de la patria. Pueblo ser campo de origenatura. Otra cosa siento se ha barrique, la patria de un Έцére de la patria y scheduled. Aunqueứcas, a su pom process hating la vida. Y mientras tanto nosotros pues seguimos el recorrido que estamos realizando en San Cristóbal, capital del estado Táchira, la ciudad de la cordialidad. Posteriormente continuamos nuestro recorrido por esta zona comercial del Táchira. Paseamos sus calles para luego dirigirnos hasta donde sería nuestro destino final. Espero que les esté gustando este contenido y gracias por el apoyo. No olvides suscribirte al canal, darle en la campanita y compartir el video para que más personas conozcan lo bello del Táchira y Venezuela. En esta oportunidad en la ciudad de San Cristóbal, la ciudad de la cordialidad. Bueno amigos, me encuentro aquí en la Plaza Sucre. Al frente de la Plaza Sucre podemos ver lo que es la antigua gobernación del estado Táchira. Donde funcionaba anteriormente la gobernación, valga la redundancia. Esto se construyó para el gobierno de Eustoquio Gómez, quien era hermano de Juan Vicente Gómez. Y al lado de atrás está la sede nueva de la gobernación, donde actualmente se encuentra la gobernación del estado Táchira. A mis espaldas está actualmente el consejo legislativo, donde están los diputados regionales. Y desde aquí, desde la Plaza Sucre, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Descubrimos un poquito más de la historia táchirense, de la historia san cristobalense. Si les gustó, compartanlo para que más personas vean el contenido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.